¡Hey! Bienvenidos a otro video más. Hoy estoy con ganas de un aperitivo en un bar. Nos vamos a un bar con el chele. ¡No creo! Y también nos acompaña Allison. No quieren salir en cámaras, pero nos vamos a convencer. Así es que acompáñenos. Bueno, y de entrada nos trajeron papitas, tortillitas y maní. Y nos trajeron la carta de los precios. Bueno, los aperitivos cuestan de 7 euros en adelante. Y los aperitivos son alcohólicos y analcohólicos. Ya se están terminando las papas y se terminaron las tortillitas. Bueno, y de entramos al bar a ver qué clase de licores y vinos tenían. Tenían de toda marca, precio. Bueno, y aquí nos están ya preparando dos mojitos. Y uno a la fruta. Se miran deliciosos. Y el barista que se está echando el arte. Bueno, y nos trajeron tocacha, salami, y también nos trajeron prosciutto. Y nos sirvieron las bebidas que estaban muy refrescantes. Miren, todo bonito. Hasta con una fresa y un arroz. Se miran deliciosos. A esta le llaman el mojito. Y esta es una bebida a la fruta. Y ahí comienza el chile a comer. Y Allison que no se queda atrás. Con su prosciutto cotto. A comer se ha dicho. Bueno, y esto ya se está terminando. Las bebidas casi terminadas también. ¿Cómo se sentirá el chile? Bueno, y la sorpresa. ¿Cuánto vamos a pagar, Allison? En total son 21 euros. Bueno, espero que les haya gustado el video. Hicimos un atentivo analcohólico. No alcohólico. Gracias por ver el video. No se olviden de suscribirse a mi canal. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.